¿Qué pasa peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy sol A ver Asier, despierta Estoy en el skatepark de Santa, no hay ni Peter El único que está, el viento El viento no falla nunca A ver, te tranquilizas Aparte del viento, el que tampoco está faltando a clase hoy es la lluvia ¿No puede venir el sol y la tranquilidad? Bueno, no lo digo en un momento que si no, contra foco El señor del tiempo ya ha explicado como está un poco todo ¿Qué hago aquí? Como ya habréis visto en el título, hoy el Jordan va a hacer una cosa que nunca ha hecho, que no hace nunca Patinar de suiz A ver, a ver Para quien no sepa que es switch, es al revés De como patinar, como zurdo Esta es mi mano buena, con la que me hago la... Entonces hoy solo puedo utilizar la mala Hoy no hay, a alguien se la ha roto alguna vez la mano y... ¡A ver el viento! Cámara de muchos micros Aquí ya lo estoy cogiendo con la buena No, no, tiene que ser de switch todo Vale, ahora sí Antes de empezar con este vídeo, como todos sabéis A ver, el vídeo ya ha empezado Por favor, me gustaría que le darais un like a este vídeo Que estoy solito aquí, haciendo vídeos para vosotros Me he gastado 500 euros en esta cámara Y suscribirte también es gratis, eh Lo digo porque hay gente que se piensa que vale dinero ¡Va, va, va! Me vuelvo loco Este vídeo llega a... Tienen que ser muchos, eh 5.000 llega rápido Cuando este vídeo llegue a 10.000 likes O sea, de aquí 3 meses O 3 años Voy a ir 24 horas de switch Cronometrado Me pasaré desde que salga el sol Hasta que se vaya Empieza lo bueno No reís de mí, por favor Pien malo aquí Voy encima grabando ¡Guau! ¡Eh, eh, eh! Es que no sé ni coger la cámara Bien, no sé con qué mano la tengo que coger ¡Aaah! Como no hace frío ya encima Me le daban gotitas en la cara, ¿sabes? Para refrescarme ¡A ver, aire! Una cosa que no he dicho Es punto positivo de este vídeo Mirar que zapastivo De las molonas A ver, están un poco llenas de caca Pero porque saco al perro con ellos Siempre patino con unas del decalón Que están ya... Que se me sale el dedo por aquí Pero es que a mí me va bien eso Que estén ya acomodadas de sí Que parezca que no lleve zapas Que patine descalzo Oye, que voy a patinar de switch Como no sé Pues no voy a romper la zapa Así que si no sabes patinar de switch Bien, porque te puedes poner zapas guays Sentirte guay Y... Y va a decir que te salgan trucos No Y esto pasa lo... ¡A ver, periquito! Pasa lo mismo para... ¡Que te calles! Para la gente que no sabe patinar ni de normal Porque si no sabes patinar mucho Como no rascas, no Pues la zapa no se rompe Y puedes ir guay Si eres millonario, pues también Te compro una Gucci y las patina Venga, voy a intentar... ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ya lo he liado! ¿No veis? Eso sería ya... Algo malo, ¿eh? Si este vídeo llega a 10.000 likes Si en algún momento me subo mal Lo tengo que poner Y penalización Cachetazo Si a alguien se le ocurre alguna penalización así guapa Que la comente en el vídeo Y cuando llegue me penalizo O a mí me iba a subir otra vez mal Patinar con el pie aquí Es muy difícil Yo creo que es un poco más fácil Si lo pongo aquí No, no, no Es más difícil Es más difícil Como controlando así, ¿sabes? Antes de hacer ningún truco Porque tengo que aprender a patinar Ya soy pirro No sabéis si patino de gufi o de regular Vosotros imaginaros lo bueno Que tienes que ser patinando Para que alguien no sepa Si eres gufi o si eres regular ¡Ah! Me he dado cuenta que este pie El malo Lo llevo recto Me da mejor para mantener el equilibrio Pero para girar Entonces no puedo girar No puedo No, cuesta Entonces hay que ponerlo así A ver, no sé si así ¿Cómo así? Yo creo que así Así me da mejor Vale, bueno, sí, sí Entonces si quiero girar para allí Pues ya lo meto para aquí O para allá Vale Esto es aprender de patinar Te muevo Como patinar no sé Y no voy a saber En todo el día Me voy a mover así A lo... Patinar de Switch Es como ir de manual No pienses que lo vas a aprender un día Si no eres un niño predijo De estos japoneses De medio metro Tienes que practicarlo un poco cada día Y habrá algún día que vengas Que pase un milagro Y que te salga Así van estos trucos Antes de probar un Switch Que sí que lo sé hacer Es que hay veces que me salen bien Y otras veces Que muy mal Voy a probar el coger Caveman, ¿no se llama? ¡Ay! He dado dos pasos Eso no vale El viento va para allí Así que tengo que hacer los trucos para allí Me ayudará Así de diminuto Encima se me salen los pies ¿Por qué? De Switch La lija no hace efecto Quizá ahí Desde la perspectiva de la cámara Como es 360 Se ve más alto Pero es una mierda No sé por qué pasa esto Si yo ya sé hacer el Oli normal Picar, rascar Oyo, oyo, oyo Pues por qué eso no lo hago De la otra manera y ya está Pie, que no te enteras Es que este pie Ya lo he dicho mil veces Que mi madre lo hizo mal Cuando salí Este pie se quedó dentro Y salió más tarde Se cayó del sofá Hago Oli North Pero con el pie de atrás Ahí solo me falta Velocity Y me pongan las gradas que me pongan Me las salto Este vídeo es de ir de Switch O sea, de no Oli No, no Voy a probar un truco Que es más fácil Que el Switch Oli Yo creo Este truco es muy fácil Porque es como que tiras para atrás Y si el pie de atrás Ya lo pones aquí Es como que solo se tiene que desplazar Y girar Lo he sentido aquí en el pecho El problema que tengo yo Con el Switch Flip Es que no lo rasco para arriba Es como que el pie Baja para abajo Y este problema Le suele pasar a la gente Que tampoco sabe Hacer el Flip normal Hay que rascar para arriba Lo malo es que solo con la teoría No encuentro Para arriba Para arriba por favor No, tío No Me siento como si fuese hecho Un Switch Flip en 20 grados Tengo varios problemas El primero y más importante Es que me duele mucho el pie De ir tanto así como colocado Estos dedos me duelen Es que voy mal colocado Mi pie no se entera Sabe que tiene que rascar para arriba Y rasca para abajo No sé que le pasa Consejo de Jordan Que le den por cul Al Switch Subit Y haces este que es más fácil Esto se corta, editor Coño Se ha ido aquí Ya se notaba ¿No es lo que quería hacer? Switch Olibody ¡Que no! Era un Switch Subit Revela Pero es que no ha habido nada de show Ya que me he ido para allí Me vuelvo loco Y me tiro de aquí No, de Switch ¡No puedo! Lo que más me cuesta Es salir de aquí y colocarme No hacer el Switch Olibus Para la gente que esté empezando A patinar Que no sepa patinar ni normal Os aconsejo que no solo patinéis De normal Aunque sea más fácil No seáis Jordans Practicar un poco el Switch Vuestra pierna mala Para que luego nos pase esto Yo aquí hago hardflip cayendo a otro skate Y ahora vengo y no hago un Switch Olibus Se ha escapado Me siento sin unirno Estoy un poco harto de patinar en el suelo Me siento malo Me he motivado He hecho el Switch Flip Pero el Flip No se ha visto Porque... El Graffiti No sé cómo lo ha pregrabado Porque cuando hago el Switch Olibus Con la cámara hago... Hay un problema que es que cuando el Skit Park está así negro La gente no viene a patinar ¿Sabes? Viene a estudiar ¿Dónde se estudia? Debajo de la rampa Entonces hay gente Y no quiero molestar Porque si no, no aprenden Voy a preguntar Oye Voy a hacer un truco aquí Lo veo por si escucháis un boom Ah, nada, adelante Están estudiando Cuando la gente se implica tanto en algo Hay que respetarlo Switch, rock, and, hecho Bien Pero la pequeña es muy pequeña Vamos para grande De cabeza Va a sorprender Lo bueno de este truco Que una vez que te subes de boa Ya es como un boa Ya vas normal Me he tirado mil veces de Switch Pero nunca sé cuándo me puedo toñar Además imaginaos pillar unas chinas de Switch De Switch, Switch, Switch Switch, Blur Así presionado Pues en verdad no tanto Es de los trucos más fáciles que hay Es como que para salir no hace falta Ni hacer Switch O le haces así Y ya saben Eso lo hacía antes Es que con cámara en mano Se complica todo por tres Soy igual Es que da miedo Mis pies No se enteran Me estoy sorprendiendo Así que Jordan Que bueno eres patinando de Switch Quedaría bien por los comentarios Y por si todavía no te convencio Llevo ya un par de horitas Patiando de Switch Sé que parece que lleve cinco minutos Pero no Ojalá Y mirad La zapa nueva O sea Ni la caca se ha quitado O sea es de rascar No se han ni limpiado Y no sé si es que no estoy acostumbrado A ir de Switch Pero es que tengo este gemelo Fuerte He ido al gym hoy Lo necesitaba Me he salido Porque no está acostumbrado ya Este Está perdido Se han olvidado ya Se han olvidado Nos han olvidado Nos han olvidado Por desgracia Eso solo ha sido un momentito Nos volvemos a colocar de Switch Y a ser malos otra vez Dios Es que es tan difícil Tío Dios Dios Ah no Que voy de normal ¿Alguien se lo había creído? Ojalá El Luceasa De Switch Pero de Fake Y normal No le sale ¿Por qué? Voy a descansar Tres minutitos Tres Ay, ay, ay Mira, mira Que me he dormido Queráis Voy a sacar Los últimos cartuchos Que me quedan Pocos Pocos A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!